El viernes 2 de octubre, el auditorio de nuestra universidad fue escenario de un concepto de rock local. Organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, la jornada contó con la participación de las bandas Viajeros y Vestigios del Rock. Estamos estrenando el auditorio este año. La idea es difundir a los solistas y bandas locales de Varela, de Berazategui, de Quilmes, para que puedan difundir su arte. En muchos de los casos son bandas que producen, son autogestivas y además componen sus propios temas. Entonces es una buena manera de difundirlos. Entonces los estudiantes y toda la comunidad pueden asistir al auditorio a ver este tipo de espectáculos y apoyar a los artistas locales. Esta experiencia fue muy buena, una gran convocatoria, realmente fue coordinado con las bandas, no solamente la difusión sale de la universidad, sino que también las bandas se comprometieron a difundir, a mover su gente, digamos. Y bueno, realmente se armó un gran recital, vinieron con sus banderas, cantaban las canciones de la banda, así que bueno, realmente fue muy lindo verlo, salió todo impecable. Tenemos un sonido y una iluminación acorde para este tipo de eventos. Así que bueno, vamos a ir por más recitales y difundiendo a nuestras bandas. Rock en el Auditorio continuará el viernes 16 de octubre con un nuevo concierto de las bandas Lazo, Grey y Vida. Lazo, Grey y Vida. Lazo, Grey y Vida.